Cuando en la paz de la noche, la vega solitaria cruza el eco sonoro de remota canción. Y es la clásica, la nuestra, la folía canaria. ¿Con qué recogimiento la escucha el corazón? Ella tiene el encanto de sencillas plegarias, de amorosos reproches, la dulce persuasión. Y es pedir, como un reto, el alma de Nibaria, alguna vez mordiente, cual una maldición. Late, late el alma de Canarias en cantos populares. Y es esta tierra que por ser tan canaria sintetiza en cantares su gozo y su pesar. Honremos, honremos las folías a cuyas vibraciones resplandecen tesoros de emociones. Que unas islas, que unas islas están muertas si no saben cantar. Siete madres en el cielo, siete cielos en Canarias y luna plagaria. Me sale dentro del alma para ti, mujer morena, virgen de la canaria. Cuando te miro a los dos, en ellos veo a Canaria. Para ti, mujer morena, virgen de la canaria. Bravo, bravo, bravo.